Por falta de una bola de cristal, nos quedamos a merced de las opiniones, y de eso muchas hay. A la luz de la presente condición del mercado de criptomonedas, muchos analistas creen que Bitcoin ha entrado en el mercado bajista, e históricamente allí es cuando las altcoins tienen su carrera alcista, por lo que es posible que veamos una carrera alcista de altcoins comenzando muy pronto. Un hecho notable es que XRP es la única moneda entre las 10 principales que no ha alcanzado su máximo histórico anterior de la carrera alcista del 2017, gracias a la nube de la demanda de la SEC en contra de Ripple que se cierne sobre XRP, que puede haberlo marginado de esta carrera alcista. No estoy diciendo que XRP no tendrá su carrera alcista, es simplemente una probabilidad. Incluso en un mercado bajista algunas monedas saldrán bien. El índice de codicia y miedo hoy es de 25, lo que indica un miedo extremo. El miedo conduce a la depresión y las personas deprimidas tienden a refugiarse en la realidad virtual. Algunos lo harán con alcohol, otros con drogas alucinantes, pero la mayoría encontrará consuelo en el metaverso, lo que hará que el precio de las monedas del metaverso supere al resto de las criptomonedas, incluso en un mercado bajista. El hecho de que las monedas del metaverso cayeran junto con el resto del mercado, no significa mucho. Sin duda se recuperarán más rápido que el resto. El otro tipo de criptomonedas que funciona bien en un mercado bajista, son las monedas de los intercambios como la BNB de Binance, la CRO de Crypto.com y la FFT de la FTX. Porque los mercados de los intercambios nunca cesan, y las monedas de los intercambios son las más utilizadas en los intercambios. ¿Pero qué hay de XRP? En primer lugar, se espera que la demanda de la SEC en contra de Ripple Labs termine en el segundo trimestre del 2022. Y aunque estuviéramos en un mercado bajista, cuando el caso termine, todas las personas que quieren invertir en XRP, pero tienen miedo de invertir su dinero en él ahora, entonces lo harán, y XRP podría entrar en una carrera alcista incluso durante un mercado bajista. ¿Por qué invertirían en XRP en un mercado bajista? Debido a que el precio de XRP estaría muy barato, y conociendo el potencial de XRP con su caso de uso, querrán tener suficiente XRP para que cuando el caso de uso entre en acción, estén en una posición favorable para experimentar ganancias sustanciales. Por otro lado, aquellos de ustedes que compraron XRP es porque vieron ese mismo potencial de su caso de uso. El año 2022 será un año en el que muchos de los corredores de liquidez a pedido se abrirán, y eso aumentará la demanda del activo XRP, aunque estuviéramos en un mercado bajista. Cuando otros vean que el precio de XRP está subiendo mientras que la mayoría de las otras criptomonedas no lo están, entonces acudirán en masa a comprarlo, y XRP experimentará su propia corrida alcista. Lo único que podría evitar la subida parabólica del precio de XRP en el 2022 es si fuera declarada como un valor, lo cual es poco probable, pero la posibilidad está ahí. Algunos verán este video y descartarán lo que estoy diciendo como pura especulación. En ese caso, veamos algunas de las últimas noticias. El 2 de diciembre, en un anuncio muy esperado, el sistema monetario de Kinesis Money enumeró la moneda XRP en Kinesis Exchange, lo que enriquece aún más la selección de Kinesis de las criptomonedas más demandadas a nivel mundial. Kinesis ya es el hogar de la moneda digital de oro más negociada del mundo, con 10.000 millones negociados en el 2021. La adición histórica de la criptomoneda XRP permite a los usuarios del sistema diversificar aún más sus billeteras y optimizar su experiencia de comercio con criptomonedas. Kinesis continúa impulsando una rápida expansión a escala global, con más de 80.000 clientes acumulados en 151 países. La poderosa respuesta del mercado a las posteriores listas de tokens en Kinesis Exchange no solo es alentadora, sino que también conducirá a una mayor expansión de la gama cada vez mayor de criptomonedas. Este intercambio está haciendo que XRP esté más disponible en 151 países. Implica que se venderá más XRP, lo que contribuirá a un aumento de precios. El 4 de diciembre se publicó este tuit. Es un documento en el sitio web de Citigroup que menciona a Ripple y XRP. Citigroup es el emisor de tarjetas de créditos más grande del mundo, y su grupo de clientes institucionales está compuesto por corporaciones, instituciones financieras y gobiernos de todo el mundo. El artículo no dice en ninguna parte que Citigroup está trabajando de manera concluyente con Ripple, o que estén usando o planean usar XRP. Y no estoy asumiendo eso. Pero el hecho de que los bancos más grandes que no tienen relación con Ripple estén comenzando a mencionarlo en sus informes representa algo. Y si se puede archivar esto positivamente en el archivo de Donde hay humo, es probable que haya fuego. En el sistema bancario financiero no hay coincidencias. El 4 de diciembre, Consum, que es la cadena de supermercados más grande de Croatia, hizo recientemente un anuncio muy interesante que pasó desapercibido en la comunidad de XRP. Consum tiene más de 700 tiendas físicas en Croatia y más de 10,000 empleados. La primera tienda Consum se abrió en Zagreb en 1957. Según el aviso publicado el 1 de diciembre en el sitio web de Consum, la compañía ahora permite comprar criptomonedas sin comisión en su tienda en línea, y es posible pagar con cripto por los productos que se ofrecen en su tienda en línea. Los criptoactivos admitidos son Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, EOS, DAI, XRP, StellarLumen, Tether y USDC. Esto solo demuestra que la adopción de criptomonedas está ocurriendo en el mundo y que XRP no se está quedando atrás. En cuanto al precio inmediato de XRP, la acción del precio de XRP estuvo sentada al borde de una inminente caída durante mucho tiempo antes de que ocurriera la venta masiva del sábado. Los niveles de precios de XRP alcanzaron los mínimos esperados, colapsando desde 92 centavos a 57 centavos, pero logró recuperarse para llegar a 85 centavos. Actualmente estamos sentados en 75 centavos, que es el punto C en los gráficos. Es probable que a partir de ese punto comience una nueva tendencia alcista para la próxima semana. El precio de XRP está posicionado para un repunte masivo posterior al colapso repentino. Las velas diarias y semanales han desarrollado una de las trampas para osos más importantes en la historia de XRP. El miedo a perderse puede causar la acumulación de esta criptomoneda muy pronto, especialmente si XRP regresa a un dólar. Al punto D en el gráfico. Debido a que XRP ya ha activado los niveles de precios más bajos previstos anteriormente, puede comenzar su siguiente tramo más alto. Para hacer eso, el precio de XRP primero debe tener un cierre de vela diario por encima de 98 centavos. Para lograr una ruptura alcista innegable, XRP necesita un cierre diario por encima de 1 dólar 21 centavos. Si alcanza 1 dólar 21 centavos, el blanco objetivo proyectado es el área del valor de 2 dólares, seguida por el nivel de 3 dólares con 35 centavos. A corto plazo, aún persisten los riesgos a la baja para XRP que podría hacerlo llegar hasta 45 centavos. Sin embargo, a mediano y a largo plazo, el cielo está despejado y la luna brilla intensamente. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.